¿Qué es la intervención? Bueno, es un tema, como bien dices, un problema de salud pública prioritario. Hay un plan nacional contra el suicidio en vías de desarrollo. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer desde ya? Cuando nos movemos en el ámbito escolar, en primaria, en secundaria, sobre todo, en adolescentes, incluso en universitarios, nos encontramos con que hay una prevalencia bastante elevada de ideación suicida. Esto no debe alarmarnos en exceso. Es decir, es bastante normal que una persona pueda pensar en algún momento dado de su vida en tener un deseo de morir, de desaparecer, de dejar de sufrir. Es bastante normal que llegue a pensar en tener ideas de planes y demás. Es decir, pero hay que estar alertas. Cuando esto aparece, hay que preguntar sobre ello. Hay que acompañar a esa persona. No podemos dejar de preguntarlo porque puede desencadenar en un intento de suicidio. Entonces, no debemos alertarnos de que las personas puedan pensar en el suicidio. Cualquiera, en cualquier momento, puede llegar a pensarlo. No tiene por qué significar que te vas a suicidar. Pero es una señal de alerta para empezar a preguntar sobre ello. Para empezar a ver el grado de elaboración que tiene y para poder ayudarle. Porque una persona, cuando tiene ideas de suicidio, debe estar acompañada las 24 horas del día. Es decir, no existen pensamientos benévolos de, bueno, confío en que no lo vas a hacer, etcétera, etcétera. Porque cuando pasamos por un momento delicado, malo, por un estresor, por una depresión importante, por lo que sea, pues a veces nos puede llevar a pensar que esta es la solución de dejar de sufrir. Porque la gente que se suicida no quiere morir. Quiere dejar de sufrir. Eso es muy interesante. Porque quien dice, no, pero es que no sé qué suicidar, quiere llamar la atención. Es mejor decirle, pues tíate por la ventana, ¿no? Y dices, no podemos tratar el tema de esta manera, ¿no? Sí. Hay una serie de mitos que la Organización Mundial de la Salud ha dejado por escrito para que todos lo sepamos. Como por ejemplo, que cuando alguien amenaza es simplemente una llamada de atención. Que si alguien lo quiere hacer, lo hará sin decirlo a nadie. Todo esto es falso. Es decir, cuando alguien da una señal de que está pensando seriamente en esta historia, hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Hay que hablar con esta persona. Sin ninguna duda. Obviamente, lo que también tenemos que tener en cuenta es que los medios tienen que hacer un uso adecuado de la información. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hay que ir al morbo. El morbo no lo guardamos. No hace falta dar detalles. No hace falta hacer películas con estas cosas. Porque esto no es ninguna película romántica. Es una película muy seria, muy dramática, ¿no? Entonces, debemos de preguntar, debemos de profundizar y debemos de tratar de acompañar a estas personas hasta que superen la situación. Porque cuando la superen, reconocerán que fue un mal momento y ahora ya no quieren hacerlo. Es más, hay gente que ha intentado suicidarse y afortunadamente no ha tenido éxito y después ha dicho, no, no, yo no quería morir. Yo quería dejar de sufrir. Tenemos que ayudarles y una forma de ayudarles es el desarrollar esas competencias socioemocionales para que nos protejan. Que cualquiera en un momento duro o difícil de la vida se puede venir un poquito abajo. Pero si esas competencias están fuertes, nos pueden servir como amortiguador. Y esa es nuestra idea, ¿no? Entonces, como prevención sería trabajar las competencias socioemocionales. Si en un momento dado hay una situación de crisis, estar acompañado y una vez que resurgimos, ¿verdad? Es volver a entrenar o trabajar esas competencias si no las tenemos, ¿no? Para poder reenfrentar la vida con otra actitud. Sí, verdaderamente la prevención universal, por decirlo así, sería conseguir que nuestros chicos del futuro tengan unas competencias, unas habilidades sociales y emocionales adecuadas, ajustadas a la realidad. Porque es lo que necesitamos hoy en día para afrontar estresores, situaciones cotidianas que son demandantes. Entonces, ¿esto te evita al 100% el que en un momento dado puedas caer en una situación de ansiedad o de depresión? No. Pero es que caer en un momento dado en una ansiedad o una depresión, pues es algo que puede ocurrirte y de lo que se puede salir porque conocemos, sabemos que hay tratamientos eficaces. Sería convertirnos en guías de resiliencia, ¿verdad? Para hacer ese acompañamiento. Y si alguien te está escuchando y dice, qué interesante, porque yo tengo mi hijo o mi hija que no me he entodado, o bien me lo ha planteado, no le he dado importancia, o es algo que me preocupa pero no se va a abordar, ¿dónde tiene que ir a preguntar? ¿Dónde puede tener información? Mira, a nivel, en todo el territorio existe el teléfono de la Esperanza que hace una labor muy interesante, muy importante, telefónica y que en un momento dado nos puede ayudar perfectamente. Pero verdaderamente el protocolo más o menos estandarizado es cuando hay riesgo de alguna conducta suicida, en un colegio, por ejemplo, los orientadores se hacen cargo de ello y hablando con los padres derivan a salud mental. Salud mental valora el caso y determina la gravedad que tiene, pero puede haber casos que no se han detectado o que la familia sí se dé cuenta o lo que sea. El teléfono de la Esperanza es una solución, sin ninguna duda. Y luego, por ejemplo, grupos como el nuestro que está trabajando con el tema del suicidio en la Universidad de Miguel Hernández, pues también en esa página web de Covitalidad también hemos sacado unas guías, unas líneas, resumiendo un poco lo que la OMS nos dice de recomendaciones. Pero la pauta principal, porque esto es un problema de salud mental, es derivación en caso de que haya, tenga entidad y luego el teléfono de la Esperanza es una labor fundamental. Fantástico. Y por último me gustaría preguntarte, y si ya tenemos un caso en un colegio, en un aula y ya un adolescente ha tomado esa decisión, lo ha intentado o la ha llevado a cabo, ¿cómo trabajamos con el grupo? ¿Lo hablamos en el aula? ¿Lo hablamos en la familia? ¿No hablamos el tema? Vale, es un tema importante porque existe la creencia generalizada en el ámbito escolar de que cuando hay salta en el arma de alguna persona que lo ha intentado o ha amenazado, silencio, o sea, es como un tabú, ¿no? Y claro, realmente no tiene ningún sentido. Estos temas se pueden trabajar, se pueden hablar, como decía, sin sensacionalismo, sin morbo, con educación emocional, con entendiendo también qué son los trastornos, cómo funcionan, que son bastante prevalentes y qué cosas podemos hacer para ayudar a las personas. Esto se puede trabajar en una acción tutorial de maravilla. Hay un proyecto muy interesante en Barcelona que se llama Spy Jova, que va de esto, están yendo a los centros equipos a educar en salud mental a los chicos, para que conozcan qué es lo que existe. No se hace ninguna intervención de desarrollo de competencias, pero primero que sepan que hay un montón de problemas que en algún caso, en algún momento pueden ocurrir. Y además, luego existen los programas que conocemos desde el desarrollo de competencias socioemocionales. Por tanto, hay mucho por hacer. Lo que necesitamos son políticas que inviertan en esto, sinceramente. Acabamos siempre diciendo lo mismo, ¿no? Pero es que es la realidad. Creo que has dado varias pistas claves y es un tema en el que debemos formarnos, ¿verdad? Saber que es un problema que está y que existe, ¿no? Hablar de ello con cuidado y con respeto y proteger a nuestra infancia. Muchísimas gracias, José Antonio Piqueras. Gracias.